Fracciones ¿Quién no entiende la fraccion? A ver Tú no la entiendes Por eso es lo del final Tú no Pa' Curro, pa' Paula Paula, tú lo pillas, ¿no? La fraccion Ah, vale ¿Qué es lo que nos pillas tú? O sea Simplificar, ¿sabes? ¿Sumar? ¿Tú sabes sumar o no? Voy a empezar Voy a repasarlo todo Y ya está Venga, Yulema ¿Cómo se simplificaba? ¿Podéis escucharla o no? ¿Y yo? Pues yo pongo 12 partido 18 ¿Cómo se simplifica eso? Muy bien ¿Y cómo se divide entre dos? ¿Cómo se llama este? ¿Bolígrafo te llama? ¿Cómo te llama tú? ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama esto? ¿Emilio? ¿Emilio? Se simplifica dividiendo los dos entre el mismo número ¿Qué número pega aquí? 6 No, 6 6 4 no 6 2 4 no 2 4 no 8 8 8 9 9 ¿Cómo se divide? No sé 12 entre 2 12 entre 2 6 6 6 6 ¿Y 10 días entre 2? ¿10 días entre 2? 9 Callarse Pues dios 9 Es que parece con todo Y lo hice Yo repito yo Es que para qué Callarse Todavía se puede simplificar más Yo tengo tres pesos ¿Tenéis un mes cero por ahí? Que lo hagamos quemado la camiseta esa Divide entre tres, ¿eh? ¿Y entre tres? Pues porque se puede Pero es que entre dos ya no se puede Porque seis sí se puede dividir entre dos Pero nueve no se puede dividir entre dos ¿Eh? Entre tres Seis entre tres Y nueve entre tres Pues así no vale, Alejandro Tú tienes que hacer el máximo común divisor de los dos números Que es seis Y dividir entre seis Doce entre seis, dos Y de seis entre seis, tres Y ahora te voy a sacar la tira ejercicio para que practiques Lo puedo hacer así o así ¿Vale? Primero empieza así Y cuando lleve media hora Te vas harta de hacerlo así Y vas a empezar a hacerlo así Y vas a empezar a hacerlo así Cuando te lo das menos Suma y resta Tienes que probar con todos los números primos El dos, el tres, el cinco, el siete Suma y resta Por ejemplo A ver, Manuel Tú eres tan listo Que es tan fácil Guapo ¿Qué hay que hacer? Ahora, ahora viene la rana Paula Estás haciendo Trimestetama que da cuatro después del golpe ¿Por qué no lo veas? Seis ¿Y ahora qué hago? Pone Toda la rayita es igual Paula Pone La rayita es un seis Luego menos Luego la rayita es un seis Y más Era seis entre dos Era seis entre tres ¿Por dos? Por ahora Seis entre tres Dos por dos Cuatro Seis entre dos Tres por una Y una vez que tienen el mismo denominador Es decir, que son fracciones ¿Qué? Para restar o sumar Y ahora que tienen el mismo denominador Da uno Si te tuve cual Otro Igual no Te voy a hacer mil Pero ¿Qué haces quieto? Ponte a escribir, hombre Que quieto no aprende ¿Eh? Una pregunta ¿Y si el número es 326 La lista de 315 ¿Dónde se va? Simplifica primero A ver No Lo haces tú Ahora 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 hacemos uno gordo Que salga parecido Sí ¿Se hace igual? ¿No te has dado lo de mate? ¿No te has dado lo de mate? Ya, ya Pero te voy a sacar los ejercicios Que tienen muy poca vergüenza Ahí está Manuela dice Tiene que hacer mínimo un múltiplo Explícaselo, explícaselo Yo tengo mejor culo Vamos a ver Ay, que va a salir en Youtube ¿Alejandro? ¿Ya? Toma Lleva ahí sin ejercicio Lo que le hizo Celeste ¿Tú tienes mi whatsapp? ¿No? Te con un folleto de allí Va haciendo el ejercicio Y me lo va mandando ¿No has esperado o no? Mira Ahora Hace Seis ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto? Bueno, tengo que terminar con esta gente Vamos Venga Vamos a ver Escúchame Escúchame ¿Vale? Escúchame Y yo Ya Vamos Yo no grito Yo proyecto la voz ¿Vale? No es lo mismo gritar Que proyectar la voz Para que me escuchen desde el fondo ¿Vale? ¿Todo? Oh, eh Qué alegría Siguiente, siguiente Alejandro Escribe Escribe Mínimo con un múltiplo Doce Es que no da tiempo Doce Y ahora tú haces Doce entre cuatro El mínimo como un múltiplo Y hay que hacer Este entre este por este Doce entre cuatro Tres por dos Seis Ah, vale Dos entre tres Cuatro Por una Cuatro Dos entre seis Dos por tres Seis Luego deja el mismo denominador Y opera los numeradores Y queda eso doceavo Pero eso doceavo Se puede hacer por dos Se significa Pero adivino Con lo que hemos hecho antes Sí, pero con qué número Por dos Por dos No Se puede hacer por dos dos veces ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Sí Vamos a ver Yulema Multiplicar y dividir Lo que le gusta a Manuel La rana Mientras que dé con el cuento Vamos a ver Para multiplicar ¿Qué se usa? El príncipe azul ¿No? ¿El príncipe azul? No ¿El príncipe azul? No ¿Tú no ves una rana Y se convierte en un príncipe azul? Perdona Perdona Yo a diferencia de Dani Rovira Me voy inventando los sistes Él lo tiene preparado hace años Y se lo escribe Yo no La rana Que por cierto Hablando de gente graciosa Dani Rovira es malagueño No es gaditano No, ya, ya Pero No, es que los gaditanos son muy graciosos ¿Esto es la rana, Manuel? ¿Qué? ¿Esa es la rana? Vale ¿Qué pasa? Sí, es una rana que zarta Zarta y zarta Esto por esto Y lo pone aquí La rana y ya Esto por esto Luego de la rana y ya Aquí ¿Eh? O un picazo De Málaga también ¿Qué haces? ¿Una ranita? ¿Una ranita? Y eso tú Ponte a trabajar Ahora para que Alejandro Segué con la boca abierta Venga ¿Cuánto es? 12 partido 15 12 partido 15 Pero Pero Hay que simplificar Vamos Vale 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 Lo veo Lo veo Y dividir Dividir La clase suave Y yo Que estoy hablando Estoy explicando Ya, ya La clase suave Lo que no está suave Es la cantidad de aire Que me saca ahora Yo tengo un montón De aire De café Claro Dos hay un montón Y fuera uno ¿No? Que lo mire Emilio Pero estoy mirando ¿Y quién me ha dicho No sé que es un caramelo? Que lo de caramelo Es ella ¿Es un caramelo? No O sea Si no Oye A mí me ha enseñado Para mí una estrella Sin cabeza Pero no A mí me ha enseñado El instinto ¿Cuándo me ha enseñado? O sea Por abajo Arriba 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 Eso Eso No podía hacer Eso ¿No? ¿Y yo? Arriba ¿Y yo? ¿Y yo? Caramelo O supporting Caramelo ¿Eso cómo es? ¿Y esto entre cuánto se puede multiplicar? No, entre dos nomás. Uy. ¡Hala! Venga, otra cosita.